Estamos aquí en el Barceló Convention Center de Bávaro, donde se está desarrollando el tercer congreso iberoamericano de municipios verdes. Más de 155 alcaldes y cada uno de los presidentes de consejos municipales, así como los representantes de la Federación Dominicana de Distritos Municipales y FEDOMU, están discutiendo las políticas a llevar próximamente por los gobiernos locales en el tema que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático. Así que vamos a seguir las incidencias del Congreso de Municipios Verdes en Bávaro a través de municipiosaldía.com. Para Municipios al Día, Augusto Valdivia.